Cuando estoy junto a ti, a tu lado baby, tengo ganas de ti Dame, 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 dame tu locura, esta noche subiremos a la luna Soy solo tu amante, eres puro diamante Dame, 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 dame tu locura, esta noche subiremos a la luna Soy solo tu amante, eres puro diamante Dame, 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 dame tu locura, esta noche subiremos a la luna Soy solo tu amante, eres puro diamante Dame, 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 dame tu locura, esta noche subiremos a la luna Soy solo tu amante, eres puro diamante Cuando estoy junto a ti, a tu lado baby, tengo ganas de ti Dame, 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 dame tu locura, esta noche subiremos a la luna Soy solo tu amante, eres puro diamante Dame, 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 dame tu locura, esta noche subiremos a la luna Soy solo tu amante, soy solo tu amante, eres puro diamante Dame, 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 dame tu locura, esta noche subiremos a la luna Soy solo tu amante, eres puro diamante Dame, 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 dame tu locura, esta noche subiremos a la luna Soy solo tu amante, eres puro diamante Dame, dame, dame tu locura, esta noche subiremos a la luna Soy solo tu amante, eres puro diamante Dame, dame, dame tu locura, esta noche subiremos a la luna Soy solo tu amante, eres puro diamante Tiena, diamante, diamante